Que te ha contado algo de Nigna, ¿verdad? De Nigna y Silvia, pero no te enfades con ellas. Ya, nada, si no tengo fuerza yo para enfadarme con nadie. Pues si no tienes fuerza ni siquiera para enfadarte con estas dos, bien que estamos, ¿no? Bueno, ¿qué te han contado? Pues nada, que estabas aquí en casa, pocho, y que no te apetecía nada salir ni hacer algún plan. Bueno, y hoy estoy mejor, ¿eh? Ayer es que me puse un poco nervioso. Mejor. Mira cómo vas a estas horas y tú siempre vas hecho un pincel. Es que se me hace un mundo salir de aquí, de verdad. Ya, ya, ya lo sé, pero tienes que hacer el esfuerzo justo. Pero con lo que ha ocurrido tampoco es tan raro, ¿no? No, no, pero no puedes estar aquí siempre. Ya, pero aquí me siento yo más seguro. Pero aquí fue donde te dispararon. Es que no hay ningún sitio seguro justo. Pues hay ánimos también. No, perdón. Perdón, que lo que quiero decir es que la seguridad justo la tienes que encontrar en ti mismo, en ningún otro sitio. Es que, no sé, es que me noto como muy ansioso, ¿sabes? Y esa sensación es que me da un miedo. Claro, claro, pero vas a estar bien, ¿eh? Vas a estar bien. Lo que pasa es que tienes que poner de tu parte. Ya, cuando voy a dormir, pues no puedo dormir y cuando me duermo es que me despierto con la imagen de ese hombre disparando, esa imagen. Y me despierto y cierro la puerta con llave y ya se me queda un cuerpo que... Te entiendo, Gusto, te entiendo porque yo pasé por lo mismo, por eso estoy aquí y tú me ayudaste. Calla, es verdad, pero si estoy tonto, pero si... Es verdad. Pero si te has pasado por lo mismo que yo, madre mía. Pues por eso estoy aquí, para que te desahogues. Mira, justo yo... Yo cuando salí del hospital pensaba que nunca más iba a poder volver al despacho. Me angustiaba muchísimo, muchísimo. Es exactamente lo que acabas de explicar. Pero oye, al final pude. Me acuerdo de verte... Tumbada, inconsciente, ahí con el jersey, granate y ese abrigo verde. Madre mía. ¿Sabes por qué salí? Pude salir de esa angustia gracias a ti, a mis amigos, a mi familia y también a la ayuda de un profesional. No sé, yo me veo... Me veo un cobarde. ¿Un cobarde? Tú no eres ningún cobarde. Lo fui en su día, sí, lo fui en su día y... ¿Y por qué no lo voy a hacer ahora? ¿Cuándo has sido un cobarde? ¿A qué te refieres? O cuando he pasado lo de los disparos. Yo quise salir huyendo, ¿sabes? No sé si te empujé, por eso te salen. Ya está, que no. La única... Las dos únicas personas que tuvieron la culpa de ese tiroteo... Fueron Ordoñez y Valverde, nadie más. Es que yo no sé. Solo pensé en mí. Pensé en huir y entonces, además de cobarde, fui un egoísta. Que no, justo que no. Que cada persona reacciona de una manera ante una situación así. Lo raro es reaccionar enfrentándote. Pues es la segunda vez que me pasa, ¿sabes? A lo mejor es que me lo merco. Ya está, ya está. No quiero que te fustigues más con esa historia. Tú eres un hombre muy valiente y muy fuerte. No sé. Dudo mucho de mí, Manolita. De verdad, dudo, dudo, dudo. Y también dudas de la gente que queremos ayudarte. No, de mis amigos no, de ninguno, fíjate. Haz una cosa. Cierra los ojos, justo. ¿Qué? Levántate, levántate. Levántate, levántate. Levántate ahora. Confías en mí, ¿no? Cierra los ojos. Ya lo sabes que sí. ¿Sí? Sí. Sí. Fíjate. Fíjate. Gracias.